de la ciudad de la ciudad de los maestros continuaron en Honduras. ...planificadas de lucha y sobre todo hacer movilizaciones ordenadas y pacíficas. No puede ser privatizado lo que al pueblo ya ha costado. El éxito de esta jornada se debe a la suma de sectores sociales, populares, campesinos, obreros de pueblos negros e indígenas y sindicatos de empresas privadas e instituciones públicas. No digamos las escuelas donde un día tú aprendiste. No hay materiales cupitres, pero eso el gobierno no dice. Bueno, la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación convocó nuevas acciones de calle por considerar que les parece una falta de seriedad y consideran también que los nuevos decretos del gobierno son un engaño más del presidente Juan Orlando Hernández. También insisten en que hasta no conocer qué es lo que contienen esos nuevos decretos, ellos continuarán en las calles protestando. Tenemos imágenes de estas protestas de este lunes que podrían extenderse hasta este martes, cortesía de Notibomba. ¡No! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Bueno, y por cierto que en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández derogó los 12 decretos que generaron toda esta controversia y motivaron movilizaciones, un paro nacional y enfrentamientos de maestros y médicos contra lo que ellos denuncian y es una privatización de la salud y la educación en ese país. Porque lo que se estará construyendo desde ahora en adelante será altamente incluyente, participativo, a través de la suscripción de un pacto nacional por la educación pública y de calidad y un pacto nacional por la salud pública y de calidad. El compromiso que han asumido los dirigentes que han participado de este conversatorio y que ha dado este resultado es suspender todo tipo de acciones que interrumpan la prestación de los servicios al pueblo hondureño para el mejoramiento de la calidad de la educación pública, que debe ser gratuita, tal como lo dice nuestra Constitución. Y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública, que también debe ser gratuita. En un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar las mejores prácticas con transparencia y rendición de cuentas que aseguren a nuestros niños, a los alumnos, a nuestras familias, los servicios de salud y educación pública con los más altos estándares posibles. Bueno, y en Honduras a través del señor Comisionado de Derechos Humanos se ha planteado la necesidad de aprobar dos nuevos decretos, uno para el sector educación y otro para el sector salud que garanticen la apertura a estos servicios y también que sean servicios completamente gratuitos y no privatizados. El presidente indicó que instalarán mesas de diálogo para encontrar mejores prácticas en transparencia y justicia. El presidente también convocó a los maestros y médicos a volver cuanto antes a las aulas y a los centros de salud para poder poner estos servicios a la disposición del pueblo hondureño.